Porque usted lleva 45 años en huelga y hay que escuchar a los profesionales. Señor Abascal, cualquiera se lo pierde. Está a punto de perderme su intervención, se lo confieso. Pero cualquiera se lo pierde. Yo no sé si la filosofía se va a dejar de impartir en este país. Lo que sé es que se ha impartido mal en el pasado. Porque si se hubiera impartido, si se hubiera instruido a la gente en filosofía, ustedes no tendrían cuatro millones de votantes. Seguro que no, seguro que no. Me decía el señor Ortega Smith cuando bajaba, al señor Ortega Smith le gusta mucho hablar. Le gusta mucho hablar, sobre todo cuando no está aquí. Y me decía, acuérdate de la llave, acuérdate de la llave. Entiendo que se refiere a su voto en contra en Madrid de retirar la llave de oro de la Comunidad de Madrid a Putin. Esto es un hecho, pero es que ustedes también han votado en contra de declarar hija predilecta a Almudena Grandes. Cada cual es lo que es. Y ustedes son unos fascistas. Fascistas. En cuanto a lo que comenta de los impuestos, que los impuestos van para el Gobierno, incluso para nosotros y para nosotras. Los impuestos van para financiar, repito una vez más, la sanidad, servicios públicos, colegios públicos. Ustedes no lo saben porque van a colegios privados, pero colegios públicos. También ustedes hacen los adalides de la clase trabajadora. A mí me parece peligrosísimo. Se ponen al frente de manifestaciones. Incluso llaman a la huelga. Llaman a la huelga. Yo, cada vez que alguien como usted, señora Bascal, llama a la huelga, yo le escucho. Porque usted lleva 45 años en huelga y hay que escuchar a los profesionales. Me resulta curioso que usted hable de manifestaciones que no entiende o de manifestaciones que son poco leales. Ustedes, que hace poco más de un mes, ustedes, algunos de ustedes y con centenares de militantes, se han manifestado en Génova para echar al que era su presidente. Para echarle, a grito de traidor. Cuando muchos de ustedes, como mucho, lo que hacían era callar. O esconderse o ir. Así que no nos hablen, no nos den lecciones aquí, a la izquierda, de manifestaciones que no entienden.